Una noche no viene, una junia de ahí me mira, entramos, yo voy adelante, ella va en el medio y Franklin va atrás, yo voy con él todavía, y dice, ella me dice, no te estás dando la marihuana, digo yo, coño me estás dando así pero no mucho, qué pasa, el chamaco está fumándose su tabaco, ahí mismo, pegado a nosotros, cuando ella dice, encuentra por aquí, no, dice ella, coño, no podemos cruzar por ahí, chancho, ella le dice así, cuando yo no lo sé, que vio este revólver que yo callo, no, yo recordaría que me metí un chalaje, ahí tiene que saber, ah, pues para allá que está, no, 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 0,5%, esto es la que ella dice la que es así, que no se a� Marty, no se toma desde el centro, esto es unいましたico de de 이임, que dice honey, que va entonces a su dedo a hacer bien, no sé lo que sigue es uncito, ya está bien más de donde a suala, ok, para ellos, Yo subiéndome como se le subía con él, a los cienitos. Yo creo que ya me la trajo ahí. ¿Dónde la caiga? No, que la caiga. Allá andan dos perros, andan ahí. Por allá van. ¿Y ahí mismo? ¿Fue como el niño que se murió? No, para allá. El perrito estaba allí y salió huyendo para allá. ¿Fue aquí? Sí. Ah, pues fuimos ahí. Mira. ¿Dónde se tiró? Ah, pues no, un lagaito. ¿Cómo que se dice? Una Lucia. ¿Dónde estábamos ahí? Ahora era yo que me iba ahí. ¿Te acuerdas? Sí, pero yo me caí. Pero no fue aquí nadie. Sí, fue ahí. No fue ahí. ¿Fue en ese? Fue para allá, para allá. Me están guardando la varilla. Fue para acá, fue para allá. Ahí fue. ¿Qué? ¿Por qué no se me está dando? Tío, es mío. ¿Esto? ¿Por qué? ¿Por aquí lo que me están dando? ¿No lo hiciste? Sí. No, lo hicimos cuatro de tu mirada. No, eso es un grupo de tatuación. No le dices todo esto que me estás dando. Hablo aquí Franklin, ese sí es. Sí, ese sí. Ese sí, ese tiene la marca. Ella está maica. Maica Luna. Por eso no estaba llevando la bolsa de madera. Estaba así. Estamos aquí en la pared. La pared de allí. Ahí hay una casa. Ahí está la casa pegadita. Estábamos aquí. Estábamos aquí. a a a a a ¡No, no, no! No, pero la verdad es que yo no me hago esta cosa cortada. ¡Pegue! Te gusta la vuelta. ¡Han usa! ¡Fan, fay! ¡Buenos hermanos! ¡ started! ¡Pegue a ver el medio ambiente! ¡Pegue a ver el medio ambiente! ¡Suscríbete, no! ¡A ver un medio ambiente! ¡A ver el medio ambiente! No, 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 no. no lo cambiamos 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 no lo cambiamos